Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, este es el primer video de nuestro canal de YouTube, y digo nuestro, porque es nuestro canal, y creo que es importante que ustedes conozcan y sepan quién es la persona que está detrás de este canal, quién es las capacidades de la persona que les va a hablar de este maravilloso mundo de las uñas, y creo yo que es súper, súper importante que ustedes conozcan a esa persona, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a hablar un poquito acerca de mí. Les pedí, hice una dinámica en mi página de Facebook, está como Daphne Fernández, donde les preguntaba o les pedía su ayuda para que me dijeran preguntas que quisieran saber acerca de mi persona, ¿no? Entonces, aquí tengo mi computadora y estoy viendo todas las preguntas que están aquí y posteriormente las iré contestando y voy a hablarles un poquito acerca de mí y de mi trayectoria. Yo estudié la licenciatura en Derecho, hice un posgrado en Derecho Penal, entonces soy abogada de profesión, sin embargo, bueno, pues todo eso cambió en el año 2008, 2009 más o menos. Mi vida cambió, di un giro muy, muy grande porque descubrí lo que en este momento sigue y seguirá siendo mi pasión, ¿no? Y pues así fue como inició. Yo les voy a contar rápidamente como la historia de cómo es que yo me pasé de trabajar en una notaría donde todavía estaba como pasante, en ese entonces todavía no tenía mi cédula, tengo mi cédula, terminé mis estudios y todo. Estaba como pasante en la notaría y me cambié, mi vida cambió, ¿no? Entonces, ¿cómo fue? Yo iba regularmente a un lugar que de hecho sigue estando ese lugar aquí en la colonia, no sé, perdón, en la calle Álvaro Obregón. Iba a ponerme las uñas regularmente, inclusive yo llegué a recomendar algunas amigas conocidas a ese lugar donde yo iba anteriormente y de repente un día la chica que me ponía las uñas, que se llamaba Marta, o se llama Marta, es la dueña de ese lugar, me encantaba para empezar cómo ponía las uñas, ¿no? En ese entonces se ponía muchísimo, estaba muy de moda los logotipos de Chanel, los logotipos de Toes, este, todas estas cosas como, como de marca y que te ponías, este, los logotipos como dorados en las uñas. Entonces, me acuerdo perfecto porque siempre me encantaba traer esas cosas. Entonces, de repente un día ella, veo que ella empieza a dar talleres, empieza a los sábados, bueno, el chico es que empezaba a dar talleres, pues para, para enseñar como nivel básico de las uñas. Entonces, yo dije, ah, pues yo quiero aprender como, pues para hacérmelo yo, ¿no? Y, este, tomé el básico, tomé, me acuerdo que, que, que le compré el curso y me dio, si no mal recuerdo, fueron como cinco o seis sábados seguiditos de clase. Me acuerdo que me, que ella enseñaba con el kit de Easy Flow, en ese entonces era una caja como de ese tamaño morada y traía varias cosas de, de la marca de Easy Flow, yo empecé con, con esa marca. Este, me dio las clases y todo y la verdad, no, no sé, o sea, siempre me ha gustado mucho todo lo de las uñas, de hecho me pongo uñas desde muy chica, me acuerdo que mi mamá para mis 15 años me llevó a las uñas. Me acuerdo que me llevaba a Matamoros a, a ponerme las uñas, eh, porque me mordía y me sigo mordiendo las uñas, ¿no? Entonces desde muy chica empecé a usar como uñas postizas o uñas de acrílico. Entonces, pues lo hice más que nada como un hobby, en ese entonces un hobby para mí, para yo ponérmelas, para que yo me pusiera hasta la, la cubeta ahí en las uñas, ¿no? Entonces, este, sinceramente me gustó tanto, tanto, tanto que me empecé a meter como en, en, en el internet, en las redes, en ese entonces, les digo 2008, 2019, 2009, perdón, todavía ni había tanto Facebook o ni sé, o sea, creo que yo me metía a, a la web, a Google y lo primero que me salió fue organic news. Entonces, eh, empecé a checar y todo y pues me pareció fascinante todo esto porque había una inmensidad de cosas, o sea, hasta lo inimaginable. Uno pensaría, ¿no? Pues este, algo sencillito, no, o sea, era una cosa impresionante. Me acuerdo que me metí y empecé a ver como fotos de, de eventos que ellos hacían y yo dije, ay no, o sea, no lo puedo creer que haya tanta cosa, ¿saben? Este, y yo dije, bueno, pues a mí me gustaría como ir a un evento de esos, pues para ver qué onda. Yo en ese entonces no me animaba a salir sola, este, como que no me atrevía, ¿no? Y de repente, este, veo un evento, me acuerdo mucho que fue un evento en Pachuca, que está cerca, no está tan lejos de la Ciudad de México, este, un evento en Pachuca con Mariana Contreras. Me acuerdo perfecto, ese fue como mi primer evento al que yo fui. O sea, yo nunca había tomado, yo tomé mi curso básico y de ahí yo me empecé a ver en el internet y vi ese curso. Fue mi primer curso que yo tomé con Mariana Contreras en ese entonces y era de tercera dimensión. O sea, ¿qué tiene que ver el curso básico con la 3D? En ese entonces, pues ni en cuenta. Y, ah, pues ese curso, pues yo voy, ¿no? Está cerquita, no está tan lejos, como que no me sentía tan insegura de salir e irme sola, ¿no? Entonces me acuerdo que le dije a mi esposo, mi esposo me dijo, ah, pues si quieres ir, pues ve, este, pero pues te vas tú sola porque pues yo trabaja y hasta la fecha sigue trabajando, ¿no? Entonces, este, y yo así como que un poquito como de miedo de decir si voy o no voy, este, y dije, pues, ingesú, me voy y está cerquita, entonces no pasa nada. Ya mi esposo me llevó a la central, este, me fui en autobús, etcétera, etcétera. Llegué, conocí a mucha gente muy linda, este, una de ellas es la maestra Erika, Erika de Lucio, que todavía está en Pachuca, este, si estoy mal, me corrige, maestra. Este, y fue una experiencia súper bonita. Yo no sabía hacer nada de 3D, pues yo no sé, pero hice 3D ese día, ¿no? Entonces me quedé fascinada, me quedé enamorada y ese curso en particular fue uno del, o más bien, ese curso en particular fue el que catapultó mi, 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 mi Dafna Fernández interior a decir, ¿sabes qué? O sea, esto realmente me gusta, realmente siento que no se me hace tan difícil. Les voy a decir por qué no, no, no siento y hasta la fecha no siento que sea, que me sea tan difícil poder realizar algo en cuanto a uñas. Este, desde muy chica siempre me ha gustado mucho la parte de arte, de artística. Me acuerdo mucho que mi mamá me compraba estos, como madera para hacer cuadros, para pintar cuadros y me acuerdo que yo pintaba, de muy chiquita, pintaba cuadros para la escuela porque había concursos en la primaria, me acuerdo, de, de, pues de artes o no sé cómo decirlo, pero el chiste es que yo me acuerdo que yo pintaba y mi mamá igual me recuerda. De repente todavía cuando llego a ir a mi casa, este de la, mi casa de Niés, llego a encontrar pues libretas mías con dibujos y cosas así. Mi mamá es una mujer súper artística, hace cosas muy bonitas en cuanto a ropa, diseños de novia, diseños de quinceañera y todo eso. Entonces siento que siempre estuvo como esa parte artística adentro de mí y viene como de familia porque también mis hermanas dibujan muy bonito. Este, entonces siento que no se me hizo tan fácil desde, de, de primera instancia, ¿no? Entonces yo dije, pues, me voy a aventar, ¿no? Y me acuerdo perfecto, yo tenía trabajando en la notaría como unos tres años tal vez. Me acuerdo perfecto que le dije a mi esposa, ¿sabes qué? O sea, yo quiero hacerlo de las sueñas. Y mi esposo me, me dice, ay, ¿cómo crees, no? Y así empecé como a platicarle a mi familia y mi mamá igual, me acuerdo perfecto como de, vas a hacer uñas, o sea, ¿cómo? Si hiciste la carrera y estás trabajando y te va bien y todo el rollo. Pero, al final del día siempre he hecho lo que yo considero que es bueno para mí. Lo que, algo que siempre ha estado dentro de mi mente es, tienes que ser feliz con lo que estás haciendo. El día que, el día que dejas de ser feliz, el día que ya no te sientes feliz en lo que estás haciendo, déjalo y haz otra cosa. Entonces yo ya no me sentía, ¿sabes? Contenta, como que yo me despertaba todos los días a hacer lo mismo, la misma rutina, oficina, etcétera. Y yo dije, pues, quiero un cambio. Entonces pasó que, que, este, pues ya dejé de trabajar en la notaría y decidí poner mi primer negocio de uñas. Mi primer negocio de uñas, se van a reír, porque está de moda la palabra, pero mi primer local de uñas se llamaba, se llamaba Elite Neo. Entonces, este, muy cerca de aquí, donde es mi área, donde yo siempre he vivido. Este, tuve mi negocio, si no mal recuerdo, y por ahí mis amigas que me conocen de ya bastantes años, me podrán decir, tal vez unos, no sé, tal vez unos tres años tuve el negocio. Y todo bien, todo perfecto, este, súper. Y llega otra oportunidad en mi vida que cambia mi vida por completo. Y que hoy en día valoro y atesoro. Y me enseñó tanto, me enseñó, crecí, crecí mentalmente, espiritualmente, profesionalmente. Y siempre, 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 de verdad, voy a estar súper agradecida por, por esa oportunidad, ¿no? Les voy a contar. Eso ya es otro capítulo. Me gusta que yo tenía mi negocio, trabajaba, tenía mis clientas, etcétera, por ahí. Sigo teniendo clientas ahorita que todavía estoy atendiendo, que empecé a atender más bien después de cuatro años de no hacerlo. Tengo clientas desde ese entonces. Entonces, pero llega otra oportunidad en mi vida donde en redes sociales, ¿qué tan importantes son las redes, no? Aparece como una invitación de quienes quieran formar parte como de un equipo para una marca internacional, este, se va a abrir como un casting y es en Querétaro, ¿no? Este casting o esta publicación venía de Gisela González. Yo lo vi y yo se los juro, o sea, algo que deben de saber es que cuando inicias en las uñas siempre vas a buscar a alguien que sea o admirar a alguien. Así como a lo mejor hay quienes ahorita admiran a una persona, este, en este caso a mí tal vez. Yo admiré y admiro todavía a varias técnicas que son, que tienen muchos años en esto, ¿saben? O que fueron pioneras en esto. Y se debe de agradecer, ¿saben? Porque abrieron camino, así como ellas abrieron camino, yo he abierto camino para muchos técnicos y seguiremos abriendo caminos. Otras generaciones vendrán y es lo natural de la vida, ¿no? Entonces Gisela González, ella está en Querétaro, abre esta convocatoria o este casting y yo dije, pues yo voy, ¿no? Me acuerdo, siempre todas mis decisiones siempre le pregunto a mi esposo, ¿no? Él es muy sabio en eso. Y le dije, oye, ¿qué crees que está un casting? Así, 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 ¿ado? ¿Y cómo ves si voy? Y me dice, ay, ¿en serio? Ay, no, no vaya a ser algo, ¿saben? Como raro y todo eso, ¿no? Porque pues ya una nunca sabe. Dije, no, pues no creo, es aquí en Querétaro, chalala. Este, yo conozco a la chica, bueno, no la conozco físicamente, pero la conozco por el internet y chalala, chalala. Y me dice, este, pues va, pues tuve, a ver qué pasa. Y yo fui, yo tenía tal vez con el local tres años, este, yo creo que esa convocatoria sí salió un año antes, tal vez yo tenía dos años en las uñas o algo así, porque todavía tuve el local después, ¿no? Este, voy a buscar bien las fechas, porque la verdad es que de las fechas sí no me acuerdo, no sé, no tengo, no retengo fechas en la memoria, pero voy a buscar por ahí las fechas. Y bueno, el chiste es que voy, me lleva mi esposo, ahí sí me lleva él, y este, y haciendo el examen y todo esto, pues me quedé, me quedé en el primer filtro. Se quedaron, bueno, en ese primer filtro me quedé, este, nada más yo, y después posteriormente fue otro y otro y otro, y así se fueron integrando más, más elementos al equipo, ¿no? Uno nunca sabe lo que va a venir, ¿no? Piensas, para mí eso, ya estar en un equipo y de una marca y padrísimo, y era súper guau, pero lo que venía después era lo guau, era lo impactante, ¿no? Pues yo me quedo, nos quedamos, hacemos el equipo y la primera prueba fue la certificación internacional que fue en Los Ángeles. Entonces fuimos todo el equipo, etcétera. Yo en ese entonces, chicas, en ese entonces, digo, ahorita ya no, pero en ese entonces mi inglés era así. No. En la escuela te dan inglés y en la escuela tienes que aprender inglés para poder sacar tu licenciatura, pero no es lo mismo la teoría a la práctica, allá hablarlo, allá que salga de ti, ¿no? Entonces, no, pues era súper limitado, y por más que saben que tú querías como entender o hacer ciertas cosas, pues de repente el lenguaje sí te limitaba mucho. Y pues fuimos padrísimo la experiencia, una experiencia súper bonita que agradezco mucho, agradezco a Dios el darme esa oportunidad a mi familia, a todo mundo que estuvo ahí, y la pasamos súper padre. Entonces vienen los exámenes, un examen oral, un examen práctico y un examen teórico. Y pues, tómala. Yo con mi cero inglés, o sea, cero, nada más había, hi, hello, my name is, con mi limitado inglés gané la mejor presentación oral y el People Choice Award de la certificación con Artistic. Artistic es y seguirá siendo mi marca de mi corazón, mi marca favorita, mi marca más amada, ¿no? Obviamente esto es Tansy, pero no estaría yo con nadie más. O sea, después de Artistic no hay nada. O sea, ¿es Tansy o Artistic? No hay otra marca para mí, ¿saben? Y bueno, ya me voy a poner sentimental, pero no, 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 espérenme, ahí voy ya. Bueno, respira. Y gano el People Choice Award y gano el Best Oral Presentation y me quedo así como de, ¿what? Si yo no hablo inglés. ¿Y cómo es que me dieron el mejor, la mejor presentación oral a una persona que no hable inglés? Todos ahí había personas de todas partes del mundo. Yo me quedé helada, ¿no? Entonces fue una felicidad súper grande, no nada más para mí, sino para México, para el equipo de México que estaba representado en ese momento por Gisela. Gisela era nuestra líder en ese momento, ¿no? Y están tocando el timbre. Y pues bueno, así empezamos, ¿no? Posteriormente a eso, cuando llegan mis calificaciones, me dicen que por mis calificaciones y mi performance, estoy invitada a participar o a ser parte del programa de mentores globales de la marca. Y yo así como que en ese momento no entendía la magnitud de esa carta, porque te mandan una carta y te dicen, sacaste tal y tal y tal calificación y etcétera, ¿no? Pues ahí empezó un sueño algo irreal, ¿no? Pues me empezaron a invitar a ir a diferentes países a impartir entrenamiento. Mi primer, si no mal recuerdo, el primero al que fui fue Brasil. Estuve ahí en Brasil, fuimos a, hicimos una o dos expos, si no mal recuerdo, tres. Y fue una de mis experiencias más bonitas porque estuve muchísimos días. Fui primero una vez, fuimos juntas, Gisela y yo, y después me invitaron a regresar nuevamente a mí y estuve ahí como veintitantos días. Veintiocho días, tal vez. Veintiocho casi un mes, ¿no? Entre que estuve yendo como a diferentes estados o provincias de Brasil, en Brasilia, en Sao Paulo, Brasilia, Río, Ay, ¿cómo se llama? ¿Esto es donde hay playita? Bueno, en todo hay playa, ¿verdad? Pero fue Brasilia, Río, Sao Paulo, Fortaleza, Divinópolis y no me acuerdo qué más. Ah, Minas Gerais y no me acuerdo. Pero fueron varias provincias o varios como estados, se puede decir. Y empecé a vivir ese sueño y esa experiencia y esos viajes que nunca en mi vida, o que tal vez soñé, pero no pensé que se fueran a realizar tan de pronto, tan así. Y pues bueno, ese fue el inicio, ese fue el parteaguas de una relación profesional, de una relación de amistad, de una relación de colaboración mutua entre la familia de Artistic Neo Design y yo. Entonces, con Artistic duré casi cuatro o cinco años, más o menos, y visité el mundo entero. Entonces, visité el mundo entero, pude compartir mi persona, mi cultura, mi conocimiento con muchas otras mujeres alrededor del mundo, con muchas otras personas alrededor del mundo. Y la verdad es que eso es algo que no hay cómo pagarse, ¿saben? Ese conocimiento, ese knowledge, ese conocimiento, esa sabiduría que vas obteniendo a través del trato con diferentes culturas, diferentes personalidades, diferentes cosas, cuestiones, climas, aromas, sabores, ¿saben? Todo eso te ayuda a crecer muchísimo como persona, como profesional, ¿no? Entonces, pues así empezó y continuó durante casi cinco años y en los cuales tuve la fortuna de conocer el mundo entero, como les mencionaba, de conocer todo Estados Unidos, de conocer Europa, de conocer Asia, que es mi favorito, de haber participado en un proyecto así tan bonito, tan maravilloso y con una familia tan divina y tan hermosa como lo es la familia de Artistic Neo Design. Sin embargo, no todo es para siempre y también en tu vida personal siempre vas a buscar también esa parte que es esencia o ese algo que te falta, ¿sabes? Yo siempre he pensado, puedes tener todo el dinero del mundo, todo el conocimiento del mundo, pero el amor, la felicidad, eso es algo que no se compra, no se paga, no hay tiempo que te lo pueda dar, ¿no? Entonces, llegó el momento en que yo sentía esa necesidad de también ya formar mi familia bien. Mi esposo trabajaba mucho, yo trabajaba mucho, había veces que yo llegaba, cambiaba mi maleta y al día siguiente me tenía que volver a ir, había veces que me iba 15 días, 20 días, regresaba y estaba yo una semana y de repente otra vez y así por casi cinco años. Y llega un momento en que también dices, ok, y tu familia, ¿no? Y de repente también llega a existir esa parte de qué onda, ¿no? ¿Qué te pasa? Pues siéntate tranquila un ratito o, no sé, o sea, acomoda tus prioridades o tus pensamientos y qué es lo que quieres, ¿no? Yo siempre he sido así, siempre, como les digo, o sea, siempre hago lo que yo quiero hacer, o sea, no voy a estar como impuesta a algo, ¿no? Entonces, yo dije, ¿sabes qué? Creo que es tiempo de que yo tenga, forme mi familia y ese lazo que nos faltaba, pues era un bebé. Entonces, yo me embarazo y pues ni modo, ¿no? Ya no voy a poder tener los horarios, la disposición, la disponibilidad y quiero dedicarle tiempo a mi familia, quiero dedicarle tiempo a mi esposo, a mi hija y a mi embarazo, ¿no? Entonces, pues con todo el dolor de mi corazón y creo que es de las decisiones como más difíciles que he tomado en cuestión laboral fue, pues hablar y decir, ¿saben qué? Pues ya no puedo continuar más con ustedes porque, pues quiero dedicar a mi familia, ¿no? Entonces, así fue como sucedió. Les di las gracias a todos porque los considero parte de mi corazón por todos los años y por todo lo que me dieron, ¿no? Y por todo lo que me siguen dando porque me enseñaron muchas, muchas cosas en verdad. Entonces, pues bueno, decido yo tener a mi bebé y en ese lapso de tener a mi bebé, bueno, pues surge esta parte de desarrollar mi propia marca. Mi marca se llama Stancy Nails & Beauty. Stancy Nails & Beauty es una línea de productos para uñas, para extensión de acrílico, cuenta con monómeros, acrílicos, preparadores, pinceles, acrílicos de color para 3D, etc. Y pues surge Stancy, ¿no? Y Stancy surge de la necesidad también de, como todas las mujeres y todas las que nos dedicamos a esto. Pues tenemos que trabajar, o sea, tenemos que chambearle, tenemos que buscar los medios para poder subsistir. Nadie, creo yo que nadie trabaja porque si no tuvieran la necesidad, ¿no? Todos tenemos necesidades y pues hay que subsistir y hay que cumplirlas, ¿no? Y bueno, en este pedacito quiero hacer una mención a la persona que más me ayudó en todo este ámbito profesional y en convertirme en la mentora y en la persona técnica que soy hoy en día. Es a mi mentora, a quien amo, adoro, con todo mi corazón, aunque estemos lejos y a la distancia y no nos veamos tan seguido como yo quisiera. Mi mentor es Alicia Rimando. Ella es la directora creativa de Artistic. Con ella compartí tantas cosas tan bonitas, tantas experiencias tan bonitas. Y me enseñó tanto, 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 tanto y tanto que nunca, nunca, nunca voy a terminar de agradecer todo lo que viví con ella, todo lo que ella me compartió, todo lo que ella me dio. Y así como ella fue conmigo, yo trato de ser día a día con mis alumnos, con mis estudiantes, con mis mentores, porque tengo esa enseñanza. Entonces, pues así, y pues bueno, ahora tengo a mi hija, tengo una hija de tres años y su nombre es Cassiopeia, Constanza Cassiopeia. Entonces, Constanza, el diminutivo es Stanza o Stancy. De hecho, ese nombre mi esposo lo eligió por la esposa de Mozart. Nosotros le poníamos a Cassio cuando era bebé, cuando estaba en mi pancita le poníamos mucho a Mozart. Y mi esposo encontró esta, esta historia acerca de, de, de la esposa de Mozart, que se llamaba Constanza. Y pues de ahí viene el nombre, y de ahí viene el nombre de Stancy. Entonces, Stancy es dedicado a mi hija, a ese pedacito que nos hace falta a las mamás siempre, ¿no? Y que, por quienes todas nosotras luchamos todos los días por nuestros hijos, ¿no? Entonces, pues bueno, hasta ahí se queda, pues lo que yo puedo compartir acerca de mí. Espero que nos haga como tan largo este video, pero bueno. Y pues ya, chicas, eso es todo por este video. Quiero agradecerles muchísimo que se tomen el tiempo de ver esto, que se tomen el tiempo de conocerme un poquito. Otra cosa que puedo decirles es que soy la, soy, bueno, la, la directora de Stancy por obvias razones. Y nuestros mentores, tenemos mentores como Charly Aguilar, Laura Ledes, Mónica Castro, Mono Azparra, Lauriza Bendaño, Rose MP, Eira Millot y Evelyn Sánchez. Y se está integrando una nueva persona, una nueva chica a quien yo quiero mucho y aprecio, y que ha estado conmigo en varias, varias, varias capacitaciones. Y es Lisbeth Mendoza. Ella es, entró apenitas, hice la examinación y ya se quedó como instructor de la marca. Entonces, este, ella estará ya como parte formal de, se le dará su nombramiento oficial en estos días, como parte integral del equipo de mentores. Recuerden que siempre en mi Facebook, en mi Instagram, que se los voy a dejar por aquí, aparecen todo lo que son nuestras redes sociales de mías, de los mentores, de Stancy. Si gustan seguirnos, si gustan ver videos, si gustan ver lo que quieran saber, decir, preguntarme, adelante, contra la confianza. Lo que se va a tratar este canal es precisamente de eso, de que podamos compartir experiencias, de que podamos resolver dudas, preguntas, de la manera profesional, de una manera profesional, con el conocimiento avalado, certificado, o como le quieran decir, pero con conocimiento verdadero de lo que es este mundo tan maravilloso de las uñas, ¿no? Entonces, lo que quieran, chicas, con toda la confianza del mundo, pregunten, dejen sus comentarios aquí abajito, y con muchísimo gusto yo voy a estarles respondiendo sus preguntas. Entonces, este, pues nos vemos en otro video. Este es el primer video de nuestro canal, y posteriormente estaré subiendo más videitos. Me encantaría que me pudieran decir qué videos, qué videos quieren ver, y este, para poder empezar ya a trabajar en este canal, en este subcanal, ¿sale? No se les olvide. Entonces, nos vemos en otro videito, les mando un enorme beso, saludos uñerísticos, ay, no suena, eso sí suena. Saludos uñerísticos, y nos vemos en otro video, en el blog número, ¿qué será? El blog número 2, este es el 1, sale del canal de YouTube. Nos vemos, chicos. Bye. 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 Bye.